Hola, bienvenidos. La luna representa nuestro yo mental. Cómo pensamos, cómo reaccionamos al conversar con otras personas y nuestro mundo emocional. Donde esté la luna es quizá el signo donde más nos vamos a sentir identificados porque es nuestra forma de pensar. Por ejemplo, si alguien nos cae muy muy bien, lo más probable es que lo que esté funcionando ahí bien son las lunas propias y la ajena. La luna nos va a decir cuándo nos cae bien alguien, digamos. Bienvenido luna en el signo del leo. Es una persona que tiende a ser popular entre los amigos, la familia y la gente del trabajo. Es esa persona que un poco va a querer siempre estar en el centro de atención y lo va a hacer sin darse cuenta también. No es que también lo quiera, sino como que va a ser ese rey del lugar. Y ven a la gente que está a su alrededor, a su familia, a sus amigos, como un poco su manada, la gente que está con él o yo no diría que lo sigue, aunque a veces sí me refiero, piensa que es eso, digamos. La gente es personas que lo siguen. Son personas que da gusto estar al lado de ellas porque son creativas, son alegres, son generosas y son de buen corazón también. Son personas abiertas y como el arquetipo de leo, generosas en la forma en que se entregan al otro de una manera real. Real me refiero a de la realeza, ¿no? Con una altura de miras, altura de miras en el sentido de con una nobleza hacia los demás. Necesitan mucho amor de la gente que tienen alrededor, pero a cambio van a dar mucho amor también ellos. van a entregar a su comunidad o a su manada ese amor multiplicado. Va a ser la persona más optimista siempre que se encuentre optimista y juguetona y alegre y siempre que se encuentre en su lugar, digamos, en su manada. No necesariamente en una fiesta, ahí quizás un aries, un luna en aries, ¿no? Sí va a ser el luna en la fiesta o un luna en Géminis o en Sagitario. Pero los de Leo van a ser optimistas, alegres y va a dar gusto estar alrededor de él siempre que seas de su manada. Tienen muy claro que son muy especiales ellos. También saben ver qué cosas son especiales en las demás personas. Tienen un don para saber en dónde brillan ellos mismos, dónde son creativos, dónde pueden explotar su propia creatividad y su propia fuerza, sus propias energías y recursos. Y también pueden ver eso en los demás también. Todos los gestos de un luna en Leo van a ser grandilocuentes. Su risa va a ser carcajada, va a ser todo grande. Sus gestos van a ser como con las manos. Y cuando cuente historias va a ser muy quizá un poquito excéntrico. Porque como que busca que la atención venga. Sus gestos hacia otras personas también van a ser generosos y grandes. Quizá hasta un poco teatrales. Y bueno, también está como el lado opuesto a eso. Que también sus gestos cuando se enoja o cuando no le gusta algo. O cuando se siente ninguneado o ignorado. Como que también sus gestos son grandes. Sus enojos son muy dramáticos, grandilocuentes. Y bueno, teatrales también. Es como que quiere que todo el mundo se entere de que está enojado. Y ven a través de la honestidad de las personas. O sea, las personas que no son transparentes. De seguida las va a detectar un luna en Leo. Porque un poco necesita, como los reyes necesitan. Como que sus súbditos sean completamente leales. ¿A qué voy con esto? La gente que trata con él, su manada. Y la gente que se dirige a esta persona. Tiene que dirigirse con respeto y con autenticidad. Con, digamos, las cartas sobre la mesa. Con honestidad. El luna en Leo va a saber cuando alguien está siendo falso. Y mala leche, digamos. Te va a sacar la ficha enseguida. Y no les gustan para nada las cosas falsas. Las personas falsas. Prefieren que a uno le digan la verdad tal cual es. Y él va a aceptar todo. Él va a aceptar todas las personas, todas las diferencias. Eso no le afecta. Pero sí quiere que seas honesto. Y bueno, un regalito que nos dan estas lunas es que nos hacen sentir bien con cómo es cada uno. Con ser nosotros mismos. Con ser auténticos. Siendo auténticos, el luna en Leo va a ser el primero que nos aplauda y que nos diga, dale, dale. Quiero que seas vos. No quiero que haya fachadas. No quiero que haya falsedades. Ni medias tintas. Lo que sos es lo que sos. Y todas nuestras diferencias nos hacen especiales. Las de las demás personas y las tuyas también, luna en Leo. Y como que otras personas van a mirar hacia vos como un ejemplo a seguir. Sobre todo en cuanto a ir de frente a la verdad y a la autenticidad. Y bueno, el coraje de la energía Leo aquí expresada en tu forma de pensar. Tu forma de pensar es valiente. Es vamos a descubrir la verdad. Vamos a enfrentar las cosas como son. No les gusta mucho el piripipi. Y prefieren directamente, si hay un problema, si hay una situación, embarrarse las manos, ir al problema, trabajarlo, enfrentarlo, que quedarse de lado o... Bueno, el león. El león nunca va a rehuir. Así se tiene que enfrentar a algo que es muy difícil. Va a ir de frente y va a ir con garras y dientes. Por eso si tenés un problema y estás en la manada de un luna en Leo, él va a ir a ayudarte. O sea, va a saltar y va a ir en tu ayuda. Como tu salvador, va a sentirse cómodo y muy alegre de poder ser tu Superman, digamos. O tu salvador, el rey que viene a ayudar a su manada. Y bueno, como es un signo fijo, emocionalmente van a ser personas un poco tercas o un poco que se hace lo que yo digo o de la forma que yo digo. Les cuesta mucho cambiar de opinión o cambiar de forma de pensar o de forma de enfrentar una situación, problema, persona o incluso si tienen una sensación sobre alguien o alguien les hizo cierta cosa, su reacción va a ser muy concreta y difícil de flexibilizar. Al igual que los luna en la Aries, les cuesta muchísimo recibir consejos. Sin embargo, van a dar muchos consejos. Esta es un poco la paradoja. Siempre les gusta dejar en claro que una situación en la que estuvo esta persona, digamos, luna en Leo, resulta memorable para los demás. Además, generalmente va a recurrir a la teatralidad para eso, ¿no? Va a decir, va a hacer un gesto generoso o va a dejar en claro que él está ahí, que él dejó su marca, digamos, en esa situación. Y lo va a hacer muy seguido en las situaciones donde su manada se junte. Puede tener varias manadas. Lo repito mucho esto porque para la luna en Leo es muy importante las personas que son sus compinches, sus aliados. Y un poco él siente que es el guía a esos aliados. Es el guía y es al que todos recurren para consejo, digamos. Y como son un poco los niños del Zodiaco, los más juguetones, los reyes del juego, siempre les va a gustar las situaciones donde se puede lucir él como jugador y donde puede lucir también su creatividad. Son un poco el comediante, el que está tratando también de hacer reír a los demás y hacerlos sentir cómodos. Pero siempre en un ambiente de cercanía con él. No necesariamente en un ambiente de trabajo, sino, tal vez sí, no, pero es donde se sienta que él es parte de esa manada. Si estás enamorado de una luna en Leo, un consejito, decirle que es maravilloso, decirle que es elogíalo mucho. Siempre tiene que ser sincero, ¿no? Porque él va a saber si es un elogio sincero o no. Pero siempre dejaré claro tu admiración y lo vas a tener ganado. Es una persona que sí ama, al igual que todas las lunas en fuego, que sí ama va a ser muy intensamente. Y hasta la muerte. Muy en un sentido teatral, ¿no? Son los más generosos del Zodíaco, pero también esperan en el amor esa generosidad. Esperan que el amor sea así. Ellos van a dar todo su corazón y van a esperar eso también a cambio. Esperan que ese amor, este amor tan romántico, es este mundo de ensueño donde todo va a ir hacia las alturas. Si no te gusta eso, no te metas con un luna en Leo. Espera que el amor sea así. Ese amor de Romeo y Julieta. Y tenés que ser leal a ellos. Eso es una de las cosas que más piden de las personas. Y en especial de las parejas o las personas que tienen relación con una luna en Leo. Si el Leo no siente la reciprocidad de la otra persona, como que se va a sentir traicionado. Aunque son personas orgullosas, lo que más esperan es que su manada, su familia, las personas que son allegadas a él, los tengan en buenas miras, los miren con buenos ojos, o como les tengan mucha estima. Son personas con mucho optimismo y mucha energía emocional, mucha fuerza de voluntad y un gran corazón. Bueno, espero que te haya gustado este video de luna en Leo y hasta la próxima.